7.34 minutos vía Zoom, nos vamos a Buenos Aires para conversar con Yorelis Acosta, psicóloga clínico-social venezolana, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo SENDES de la Universidad Central de Venezuela en áreas de trabajo, conflictividad, salud mental, estado emocional, suicidio, migración. Yorelis, siempre es un gusto contactarte, me imagino que estás de paso en Buenos Aires, ¿no? De paso, de paso, llego el jueves, estoy en cosas académicas, pero ya el jueves estoy allí y bueno, no he dejado de vincularme, de seguir las cosas porque es inevitable, Eduardo, la cantidad de información y susto que siente mucha gente. Sí, y por cierto, me encantó tu mensaje en ese aspecto a los venezolanos, en el reconocimiento a las distintas emociones que estamos sintiendo ahora y tus recomendaciones como profesional para abordarlas, para asumirlas, ¿no? Quiero que lo reiteres, me parece que es muy conveniente, Yorelis. Sí, fíjate que son cosas muy sencillas y yo misma me he quedado sorprendida con la respuesta que tuvo ese video y toda esta semana he estado dando indicaciones de cómo mantener la calma, de son escenarios conocidos, no es verdad que pasemos por esto, elecciones presidenciales que obviamente despiertan mucho más interés y esperamos mucha más participación que otro tipo de elecciones y entonces con ello la ola de rumores, ¿verdad? De distractores, de una guerra comunicacional que no usa las mejores estrategias porque precisamente buscas asustar, amenazar y bueno, ya son escenarios conocidos, así que era un llamado a mantener la calma, a evitar, tratar de controlar lo que es ese miedo, esa ansiedad electoral y vencer el pensamiento catastrófico o negativo que es muy propio de la ansiedad, ¿no? Pensamos que a unos días de las elecciones a lo mejor se pueden suspender, a lo mejor puede pasar algo, a lo mejor van a haber estramoses de violencia, pero no, los últimos años los venezolanos hemos dado grandes lecciones de resistencia, de valor, de tanto, de optimismo inclusive, porque a pesar de la situación nosotros nos volvemos a levantar y salimos a votar agarrados a nuestros valores democráticos, que es nuestro norte. Entonces, a todas aquellas personas que tienen dudas, que tienen miedo, recordar que no es un escenario inicial, que nos ha pasado varias veces, si usted quiere, prepárese para ese fin de semana, organice su tiempo, su comida, su agenda, procure mantener su agenda diaria y evitar distractores, evitar esas provocaciones que puede haber desde la comunicación y, bueno, hacer nuestro esfuerzo ciudadano. Yo repito que mi compromiso con el país es mucho más allá de un día, ¿sí? Entonces, mínimo salir a votar temprano, ¿verdad? No hacernos eco de cadenas, por favor, rompan las cadenas. Sabemos que en estos tiempos, pues va a circular una información que es errónea y que, como dije, en muchos casos busca desalentar, desanimar, paralizar y generar más confusión. Oye, Yorelis. Ahí los medios de comunicación tienen un papel importantísimo. Sí. ¿Cuáles consideran los distractores? Para que la gente lo identifique. Porque lo que uno siente es que en la polarización visible, dentro de la competencia, bueno, hay un mensaje de que ya yo gané, hay un mensaje de que el otro no vaya a reconocer y eso quizás es uno de los elementos que le suman presión al asunto. Pero, ¿qué llamas tú distractores? Bueno, la cantidad de información que te está llegando, ¿verdad? Que hay un río de información que es anormal, mucho más de lo que habitualmente acostumbramos a leer. Entonces, hay fuentes que no deben ser consultadas, que no interesan. Ese es un distractor. No suma. ¿Cuáles son mis fuentes confiables? No, esa respuesta la das tú. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Entonces, incluso yo bloquearía a todos aquellos amigos o conocidos que son pesimistas, el que te está diciendo, pero ¿para qué vamos a votar? Tengo dudas, yo no voy, yo no creo en esto. Si usted cree que lo puede convencer, hágalo. Pero si no, yo bloquearía también a toda esa cantidad de información que busca simplemente desmovilizar al elector. Y, bueno, en esa información, que es el principal distractor, las comunicaciones violentas, llamado a la violencia, amenazas, no las escuches. Las amenazas tienen un fin político, pero usted como ciudadano tiene todo su derecho a ir a participar con una sola arma, que es nuestra cédula. Eso es lo único que debemos llevar para el 28 de julio. Tú sabes que antes de ti acabo de conversar con el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zarate. Y fíjate, Yoreli, él utilizó, a propósito del ejercicio espiritual en las misas, que él dice que las iglesias van a abrir sus puertas normalmente, él utilizó una frase que yo creo que es aplicable al sentido, o uno de los sentidos que tenemos que darle al voto. Él decía, celebrar su fe. Me gustó esa palabra, porque yo creo que el voto es una celebración de fe también. Por supuesto, y valores, valores en la democracia, ¿verdad? Claro. Igualdad, participación, justicia, eso es lo que a mí me mueve. Otra cosa que yo estaba haciendo ese llamado es a revisar las emociones que estamos experimentando en estos días, ¿no? Donde todos estamos muy movidos emocionalmente y sobre todo el aumento de la angustia. Pero no son solamente esas emociones, ¿verdad? Hay confusión, preocupación excesiva. Bueno, hay todas las indicaciones para calmar la ansiedad son válidas ahorita. Hay que practicarlo. Y yo llamaba a también pensar en las emociones positivas que genera esto, ¿verdad? Que es fe, la fe, que es lo que te decía el Monseñor. La esperanza en que van a regresar venezolanos, en que muchas cosas van a mejorar. Porque todo puede mejorar y que necesitamos que mejore, que los venezolanos necesitamos que nos pasen cosas buenas. Y esa conexión emocional positiva que nos una, que nos potencie, que nos una como venezolanos y como grupo. Que nos genere más identidad y que juntos entonces vayamos a votar. Y en ese sentido, el respeto a las diferencias, el respeto y reconocimiento al otro. Y en la democracia, pues unos ganan, otros no. Y también tiene que haber ese reconocimiento del otro. Porque todos nos necesitamos para construir al país. Bueno, Yoreli, muchísimas gracias. Que tengas el mejor resultado en tu misión allá en Buenos Aires. Pronto regreso, exitoso regreso como lo has previsto para esta misma semana y poder votar. Siempre es un gusto tenerte. Un abrazo. Chao, feliz día. Yoreli Zacosta, psicóloga clínico social, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo SENDES de la Universidad Central de Venezuela Áreas de Trabajo, conflictividad, salud mental, estado emocional, suicidio, migración y otros puntos. Vía Zoom desde Buenos Aires. Volveremos.